vamos a pasar sobre esta cuesta quiero mostrarles como se ponen los caminos ahorita en temporada de lluvia y aquí vamos a caminar a ranchería y aquí es pura peña cuando corre el agua se pone en mal estado por eso dejo venir aquí a ranchería en este tiempo porque mi carro con las llantas está bien malo con pancho aquí mande hombre, vamos a pasar piedras estaba temiendo tu puesto que tienes en piezo mucha piedra mira, vamos a pasar mira, vamos a pasar ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va siguen las florecitas vamos al rededor acá vemos subiendo y vamos, vamos mira la vegetación que bonita las flores estas florecitas me gustan mucho no sé cómo se llama no sé cómo se llama no sé cómo se llama casi subimos ya casi subimos aquí está una velcita pintada pero una piedra aquí están los guardaderos que le digo que tengo que tener mucho cuidado porque pues el carro no se puede ir de hecho ya se fue un carro hace tiempo antes de que yo empezara a venir para acá aquí sigue saliendo la vegetación que bonito todo muy verde es la florecita de la uña elevado pues sigamos subiendo pura peña vean qué bonito verde es una piedrona ahí enfrente mira mucho cuidado manejando aquí es una piedra está muy malo aquí, miren, pura piedra ya casi llegamos creo que es la parte malas que hemos visto vean que bonito lo verde la vegetación y ya iremos con la vegetación creo que nos trae aquí la vegetación aquí está la vegetación está saliendo agua de las peñas ahí está el agua saliendo de las peñas enseña que se ha llovido por acá miren el agua el pechito miren ya está Gracias.